Hola amigos, que tal, como están, sean bienvenidos a un nuevo video, bueno pues ahora la noche de hoy porque son las 11 y cuarto creo, son las 11 y cuarto, ya tarde, creanme que ya estábamos durmiendo y nos levantamos, verdad, lamentablemente pues sonó el teléfono de Neri, verdad, y nos levantamos Bueno, lo primero que fue una cosa de asombro, verdad, esto es algo inesperable y pues como varios conocen a esta persona pues la verdad le llamaron a Neri, verdad, ya que estuvo laburando varios años acá con nosotros Y pues déjenme decirles de que lamentablemente la noche de hoy pues pasó a los brazos del señor, más conocido como Doña Vispa, verdad, ustedes, como cariñosamente la conocían Es bastante triste ustedes Bueno amigos, este, buena noche para cada uno de ustedes La verdad es que fue algo sorprendente ahorita, hora de la noche Les digo de que pues como decía aquí mi mujer Emily ya está, nos está durmiendo prácticamente Hace unos minutos recibí la llamada de un amigo Y allá de una concepción, bueno, incluso no solo la llamada, ya había recibido varios mensajes Pero como lógico, estaba durmiendo, va, no lo escuché, va, entonces ya la llamada sí la escuché porque ya sonó fuerte el teléfono, va Entonces, este, comentándome, va, y lamentablemente Ahorita, cuestión de minutos, pues, le quitaron la vida A Doña Mércida, más conocido como Doña Vispa Bueno, la verdad que hacemos este video porque sinceramente Ella fue una de las personas que colaboró con nosotros en el canal Muchos de sus lectores como ustedes, pues, la conocieron, la conocieron Pues, lamentablemente, ya no está con nosotros Entonces, ahorita, a Emily le dije de que vamos a ir a verla En el sentido de que vamos a ir a ver en qué podemos ayudar Porque yo sé que ahorita la familia está envueltas Incluso, yo ahorita le llamé a la hija Medio me contestó, está llorando y un montón de cosas Escuchaba ahí, entonces, no pude platicar con ella La verdad, no pude, incluso le dije a Emily, va a ser imposible hablar con ella ahorita Porque ellos están ahorita, pues, en un momento de tormento, va Entonces, ahorita, pues, nosotros decidimos salir de casa Y ir, ir allá, donde está la situación, donde pasó el hecho Bueno, ahorita me detuve un momento Porque voy manejando y no quiero ir hablando Y me da pena, me puedo salir de la carretera Entonces, me detuve un segundo Para poder platicar acá al frente, cámaras Entonces, hasta aquí Perdón Hasta aquí, ahorita, no sabemos exactamente Cómo fue el problema No sé si fue una discusión O la asaltaron O la verdad, no sé cómo fue Pero según ahorita, me informaron de que El suceso fue con arma blanca No fue arma de juego Fue arma blanca Imagino que un cuchillo le La apoyaron O la apuñalaron O le pegaron un envasado en la cabeza Eso es lo que dicen No sabemos exactamente Eso es lo que dicen Ahorita Las noticias, ¿verdad? Ustedes que están saliendo del centro Pero hasta aquí no sabemos Este Vamos a asegurar hasta que hablemos con un familiar, ¿verdad? Es cierto Pues nosotros vamos a apoyar Porque Ya ven de que ella, ¿cuánto año trabajó con nosotros? Ella nos ayudó a nosotros Nosotros le ayudamos a ella, ¿verdad? Ajá Entonces Ha sido parte de nuestro canal, ¿verdad? La última vez que la vimos fue hace como un mes, ¿verdad? Sí, hace un mes La fuimos a visitar a su casa No grabamos Solo llegamos a visitarla, ¿verdad? O miendo algo en ellos Lamentablemente también tenía una hija Que estaba desaparecida, ¿verdad? Entonces la fuimos a visitar Que cómo estaba Si ya tenía noticias de su hija Como había seguido No grabamos nada Solo fuimos a visitarla esa vez Sí, es cierto Incluso ahí estuvimos con ella Comimos una colostina, ¿verdad? Ustedes Y unas gaseosas ahí Miren, miren usted Y la verdad que Bien dice que uno en esta vida Pues Uno La vida sorpresa Y las cuales pues De un momento a otro Pues uno Le puede pasar algo La verdad Ni siquiera por mi mente Pasó algo así Que iba a pasar con ella Ni siquiera Bueno, incluso ahorita Pues no hemos grabado Tan seguido Es muy poco No hemos ido a grabar lejos Porque cuando siempre Llegamos allá a la nueva Le encontramos a ella Me dice No, Nery ¿Cómo está? Vamos a grabar eso O sea La señora Es una señora muy Era una señora muy activa Especialmente muy colaboradora Sí Pero hasta aquí muchas Lamentamos lo que pasó Sinceramente Este Yo siento bastante La pérdida de esta persona Porque Bueno, fue muy conocida Con nosotros Convivimos bastante Con ella Como dijo uno Compartimos Los sagrados alimentos Bromeábanos Comíanos en un comedor Ahí calidad Chingadera y todo Pero bueno Así en la vida Sinceramente Pues Este Yo no lo puedo creer Aunque no lo crean Yo no lo puedo creer Yo estoy un aqueo De decir No, no creo Que haya pasado esto A pesar que ya vi la foto De que ella está tirada Totalmente Y no se mira bien la foto Está muy opaca la foto Ya me mandaron una foto No se logra ver bien Está muy opaca la foto Mira A ver si También se logra ver Ahí están los policías Etcétera Pues La verdad Vamos a ir ahorita Para allá Y sinceramente Tenemos Esa triste Y noticia Ya ha pasado La verdad De que Yo a esta señora Le he tomado Un gran aprecio No le digo amor Porque tampoco Puedo decir esto a fondo Pero un gran aprecio Un gran cariño Le he tomado a esta señora Porque hemos sido compañeros Puedo decir Un compañero de trabajo Y hasta hoy en día Pues Todavía podríamos seguir trabajando Pero Miren que pasó La verdad Y nadie sabe el destino De cada uno Ese día que fuimos Nos estaba diciendo Como nosotros le hicimos la casita Humildemente De láminas Gracias a los escritores Que se ha logrado hacer eso Y palitos Verdad Ustedes Entre todos Le hicimos Nos estaba diciendo Ay Fíjese Don Nery Nos estaba diciendo Que Esos horcones Ya se me están pudriendo Dijo Por la lámina Y por la La lluvia Y todo eso Verdad Ustedes Ajá A ver que hago Nos estaba diciendo Verdad Y Tenía ahí también Un señor trabajando Que le estaba ayudando Verdad Es cierto Y Ahí estábamos con ella Conversando Nos platicaba Que había estado Un poquito mala También Un poco de todo Verdad Ustedes Pero Uno nunca sabe Verdad Cuando va a ver A las personas Por última vez Tamentablemente Esa fue la última vez Que la vimos Que platicamos con ella Verdad Sí Es cierto Porque tanto ella Como nosotros También tenemos cosas Que hacer Verdad Ustedes Nosotros quizá Nos vamos a diario Al centro Y De ahí Nos la hemos encontrado Solo de paso En la calle Nos podíamos decir Adiós Ya visto Pero que Encajamos una conversación Con ella Fue hace aproximadamente Un mes Que nosotros La llegamos a buscar Verdad Ustedes Ahí Únimos en la casa A platicar Ahí con ella Ajá Entonces Lamentable Verdad Ustedes A mí me da bastante tristeza Porque Fueron bastantes momentos Compartidos con ella Verdad Ustedes Varias cositas Ahí con ella Pero Ya ven Las cosas Verdad Entonces Vamos para allá Más que todo A colaborar Sí Vamos a tratar La manera De De ver Si en algo Podemos apoyar Con gusto Lo vamos a hacer Ahorita Nosotros Por allá Entonces De igual forma Vamos a ver Si podemos grabar Un pedacito Para que ustedes vean Esto no es mentira No es broma Sinceramente Pues Aquí ahorita Nosotros Pues con Emily Ya salimos De nuestra casa Vamos directo Vamos a destino Ahorita ya A concepción Bueno Sinceramente Ya no podemos Hacer nada Lamentablemente Ya no se puede Hacer nada Porque si ella Por lo menos Hubiera estado Solo hubiera quedado Herida Golpeada O algo así Pues Por lo menos Pues diría Nos vamos a llevar A un médico A un hospital O algo Pues me entienden Pero lamentablemente Este Por lo que Se sabe Ya no se puede Hacer nada Por ella Lamentablemente Ahorita Pues según Está ella Tirada A las orillas Por el estadio Creo que fue eso Por el estadio Por ahí está tirada A ella Donde pues Lamentablemente Pues ahí le quitaron La vida Entonces Este Lo único que quiera Pues es apoyar A la familia En algo que se pueda Pues se va a hacer ¿Va? Y de igual forma Si alguno de ustedes Quiere apoyar A la familia Pues también Se le va a agradecer Porque yo sé Que en esta vida Hay personas De buen corazón Y hay personas Que también Pues a veces Quisieran Pues Pero a veces Pues ahí No se puede Entonces se le entiende ¿Va? Entonces de igual forma Pues nosotros Ahorita vamos A tratar La manera De hacer Todo lo que se puede En nuestras manos Sinceramente Vamos En el fondo De nuestro corazón Vamos bastante triste Déjenme decirles Con todo mi corazón Vamos bastante triste Triste ¿Va? Porque lamentablemente No hubiera Lo querido Y no pasara ¿Va? Pero ¿Quién se puede hacer? ¿Va? En la vida Pues hay mucha maldad Y hasta ahorita Pues Sucedió esto No sé ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo fue la razón? Empezó todo eso Sucedió La verdad No se sabe No sabemos Hasta ahorita Pues No estamos enterados Bien de los sucesos Al llegar allá Pues Vamos a ver Si logramos platicar Con un familiar Para que los platiquen Más o menos De que ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ella andaba buscando comida O andaba haciendo maldados En la calle No sé Yo recuerdo que A veces Ya tarde ¿Verdad? Ustedes Lamentablemente A veces no tenía comida Entonces Ella salía ya tarde A buscar comida Pues Entonces Hay tantas cosas En la calle Tantos bolinos ¿Verdad? Ustedes Nunca sabe Con qué se puede Topar En la calle Y más Más allá ¿Verdad? Ustedes En el centro Es lamentable ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Qué se hace Este Pues pegamos A levantar Con Mary ¿Verdad? Ustedes Le digo yo Vamos Le digo Porque No Y mirate De que Con nosotros Ay Es bastante triste Entonces Es Es Bueno Colaborar También ¿Verdad? Ustedes A ver Qué se puede Hacer Ya ven Que también Son Personas De escaso Un recurso ¿Verdad? Ustedes Uno en cada Momento Siempre está Necesitado Y creenme Que en estas Vueltas A veces Uno necesita ¿Verdad? Sí Entonces A las personas Que deseen Colaborar Pues Bienvenidos De a ustedes Tampoco No les estamos Exigiendo ¿Verdad? Pero En estos momentos Yo creo Que si se necesita ¿Verdad? Entonces Esperamos Su comprensión ¿Verdad? Ustedes Y Así es A ver Qué sucede Sí Así es Bueno Entonces Amigos Los vamos A dejar Acá Donde decidimos Venir Porque la verdad Es que si Nos quedamos Allá Pensando Nos quedamos Allá Pensando Y pensando ¿Qué hacemos? Mejor no hubieran Nocido No hubieran Nocido Yo no me podría Estar con esa Pena No puedo Ay A mí No me dijeron Ay Me dio Una tristeza El corazón Tan grande Así es Bueno Entonces Amigos Ahí pues Vamos a llegar Allá Y ahí Nos vamos A platicar Más adelante Adiós